¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Me cato! ¡Me cato! ¡Me cato! ¡Me cato! A Shiller le están haciendo un pulso Yo pensé que era el que iba a ganar el campeonato, que iba a ganar a él, pero por lo menos a Misterio, a Misterio por lo menos, no lo sacaron bien fuego y dejaron 20 minutos de teresa. Si, porque no, pues ahí hubo un montón de cosas, ahí hubo a este guapo, no quitarle el título. ¡Vamos! 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 ahí va ¡Live y mamón! ahí va, ahí va el fin ahí ya está ahora darés el ya está ya está ya está y k ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!